Hola solteros y solteras, bienvenidos a su canal, mi nombre es Josh y esto se llama cocina para solteros El día de hoy vamos a preparar como siempre un platillo muy fácil pero sobre todo muy rico Se trata de las tortitas de plátano macho con queso Que las vamos a servir pues con una ensaladita ahí para acompañarlas Estamos seguros de que les va a gustar y pues vamonos a preparar la comida Porque ya tenemos los ingredientes en la mesa Para preparar estas deliciosas tortitas de plátano vamos a ocupar en esta ocasión 3 plátanos machos pequeños Pero podría ser un plátano macho grande Media taza de queso blanco rallado, el que ustedes prefieran Un tercio de taza de harina de trigo Tres cucharadas soperas copeteadas de azúcar morena Y para nuestra ensalada pues vamos a ocupar una deliciosa manzana, un jitomate mediano y unas cuantas hojas de lechuga Bien, pues vamos a preparar porque ya hace hambre Lo primero que vamos a hacer es poner agua a calentar y ya que esté muy caliente, prácticamente hirviendo Vamos a disolver aquí nuestra azúcar Aquí perfectamente Y en esta agua vamos a poner a cocer nuestro plátano macho Recuerden que el plátano macho tiene una consistencia más dura que el plátano normal El plátano tabasco o el plátano chiapas Que son las variedades que consumimos más en México Pero también tenemos aquí el plátano macho Que es más duro y un poco más seco Así que vamos a ponerlo aquí Y lo vamos a dejar un ratito Porque queremos que se ablande para hacer un puré con él Aquí lo vamos a dejar mientras se cuece Bueno pues ya están cocidos, ya están blanditos Nuestros plátanos machos como podrán ver Y ahora los vamos a sacar Y los vamos a dejar escurrir Y que se enfrien un poco Escúrranlos muy bien para que en el momento de freír no tengan tanta agua Listo, muy bien Bueno, vamos a dejar que se enfrien un poquito Y vamos a proseguir con nuestra receta Ahora vamos a machacar nuestros plátanos Para esto pues pueden utilizar un aplastador para frijoles Para hacer purés O simplemente con un tenedor los vamos a machacar Bien, una vez que ya aplastamos nuestros plátanos Vamos a agregarles el queso Y proseguimos a mezclar nuestra masita de plátano con queso Y esto va a quedar muy muy sabroso Debe de quedar perfectamente integrado Para que no queden disparejas Ahora le vamos a agregar un poco de pimienta Recuerden la pimienta es al gusto de cada quien Ustedes ya saben que yo amo la pimienta Así que le voy a poner mucha pimienta Bueno, pues ya estamos listos para empezar a hacer nuestras tortitas Vamos a poner algo de aceite En una cacerola Y debe de estar muy caliente Y ahora vamos a empezar a hacer nuestras tortitas Para esto vamos a tomar un poco de harina Y nos la vamos a poner en las manos Para que no se nos pegue Así Y vamos a tomar una bolita De nuestra pastita que acabamos de hacer Y le vamos a dar forma Y la vamos a llevar también Aquí a la harina Y una vez que ya la tenemos aquí Perfectamente enharinada Y compacta La vamos a colocar en el aceite Y la vamos a dejar que se fríe Bien, pues ya se está cocinando Ya se está friendo Ahora la vamos a voltear Para que quede Pues bien doradita No se deja voltear Pero ahí está Vean que bonita está quedando Nuestra tortita de plátano Y déjenme platicarles El olor que esto despide Es increíble El plátano Que ya está suave y dulce Además Es una cosa Fabulosa esta Vamos a dejarla ahí Y pues vamos a seguir Haciendo otras cuantas Muy bien Pues ya estamos terminando De freír Nuestras tortitas Ya acabamos Como pueden ver Pues ya solamente Esperamos que queden doraditas Y luego vamos a hacer Una pequeña ensalada La ensalada más sencilla Del mundo Para acompañar Nuestro platillo Pues ya para terminar Vamos a hacer Una ensalada Súper rápida Como van a poder ver Es la cosa Más sencilla Del mundo Muy bien Pues ya podemos Servir Nuestras tortitas Nuestras tortitas Vamos a Acomodarlas aquí Muy lindo Listo Pues bien Aquí tenemos ya Nuestro platillo Para el día de hoy Si gustan Vamos a probarlo Muy bien Muy bien amigos Pues ya está listo Nuestro platillo De la semana Que son las tortitas De plátano macho Con queso Pues esperamos Que lo hayan disfrutado Realmente es un platillo Muy fácil Muy rico Háganlo Pruébenlo De verdad Les va a gustar Pues no me queda Más que invitarlos A probarlas Con su permiso Perdón Bueno Que les digo Están deliciosas Sobelitas por adentro Doraditas por afuera Dulces Entre dulce y salado Riquísimo Pues no me queda Más que invitarlos A que se suscriban Como siempre Recuerden que Haciéndole click Aquí en la esquina Se van a suscribir Y les va a llegar La notificación Cada vez que subamos Un video nuevo Recuerden que esto Se llama Cocina para solteros Mi nombre es George Y los espero La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!